¡Hey Shadow! ¿Por qué eres tan lento? ¿No quisieras atraparme? Bueno, si insistes... ¡No! ¿Eh? ¡Eres mío, erizo azul! ¡Bah! ¡Shadow! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Chat! ¡Extrañaba esto! ¡Ah! ¡Aún así me hiciste perseguirte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Chat! ¡Sabes cómo soy! ¿Por qué? Porque de lo contrario habría sido aburrido para ti. ¡Bah! Supongo que por eso te amo. ¡Mmm! ¡Necesito contexto! ¡Necesito contexto! ¡No! 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 Gracias por ver el video.